¡Adiós! 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 Esta es la etua, esta es la forma etua Dere luchiza, dere mi bea Intopiar y mirar, a la etu podu Dere luchiza, dere mi bea Intopiar y mirar, a la etu podu Desde el principio hasta el du Soy la tó, chiqui va de tu bien Erga el sorio para un sal De la pinta sur el Pundu o de la Dere luchiza, dere mi bea Intopiar y mirar, a la etu podu Dere luchiza, dere mi bea Intopiar y mirar, a la etu podu Dere luchiza, dere mi bea Dere luchiza, dere mi bea Dere luchiza, dere mi bea Dere mi bea Dere luchiza, dere mi bea Dere luchiza, dere mi bea Intopiar y mirar, a la etu podu Dere luchiza, dere mi bea Intopiar y mirar, a la etu podu Dere luchiza, dere mi bea 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 ¡Suscríbete al canal!